Buena 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 Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo Kate Rambo y vamos a ser por fin ya que llevo mucho tiempo y con los estudios que ya lo hemos conseguido de salir esta mierda de infierno y vamos de vuelta a las guías bueno vamos a seguir con Half-Life que tengo muchísimas ganas y creo que estoy en un ascensor bastante difícil vale lo sabía vale 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 ok es lo malo porque joder ahora tengo poca vida ya que hago ok a ver no necesito una pelotita va es horrible es horrible vale vale si no tendré que cargar por otra parte verán chicos joder pues ahora tengo poca vida eh pues bueno vale 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 no sé si podré no sé si podré fíjate pero vamos a lo loco allí eh a venga hombre oh 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 no venga hombre voy a morir ya estoy muerto una bala y a tomar por culo ah una bala si ah 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 voy a morir ha destruido muchas cosas que es exactamente lo que ha creado puede decirme aunque sea una sola cosa eso pensaba no me extrañaré no puedo hablar tío muy bien joder estoy contento joder no me extraña que digan tío necesitas vida eh también te curas con la vida ah bien que curioso wey oh me encantan estos tíos vale what are estoy muy contento oh música guay que es esto yam 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 ay no puedo darle eh no vale bueno en fin ay coño si puedo correr esto costumbre los otros juegos y además más que otra cosa que llevo tiempo mira a ver vale ok oh que es esto tu cara bigote raro a ver ah oh no jodas pues escudo ala a tomar por culo hay unos tíos ahí porque están ahí parados oh tío hay un tío ahí ah ah me encanta joder a ver a ver si le doy claro está es que o va para abajo o va para arriba jejeje a ver vale ahí le he dado eh en solamente dos bueno en fin dios le he destrozado solamente dos bolitas desintegradas y ahí ajá a tomar por culo anda ay ay anda a ver aquí a tomar por culo vea no puedo sacar jaja si que puedo ay va que guapo también se pueden coger los trozos estos parironiii vale mira gordo mira que estás dejando escapar merece la pena si jeje uy que me ha atacado uy voy a poner la pantalla vale vamos ok cargando joder estoy contento ahora si vamos a mejorarse un poquillo bien tenemos algo aquí que ha sido complicado el elevador eh guardar vale hace falta entonces hay que colocar esto vale perfecto bueno pues a ver el ganchito este de nuevo oh 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 eh no sé lo que está pasando ah si están esperando al otro lado vale a ver aquí se queda quieto y tenemos que esperar que pasa uy bicho bicho no sé por qué pero me parece una modificación entre la momia de la película de la momia y un poquillo desespero no sé por qué dejadme a mi que estoy muy loco bueno estoy muy contento hola seres hola vale alarma no porque han salido ese tipo de alarma y luego me han sacado fotos no sé por qué pero les encantan sacar la foto los enemigos soy famoso evidentemente claro está ay 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 pero que cable es o que bonito Son tubos De aire Raros Que curioso, como mola Y este es un, ¿qué pinta de ser servidor Jorobado? Ay, ay, no sé qué hacer Ni siquiera me pagan el sueldo Ahí va, ¿estos nunca los he visto? Wow Estoy casi a la cima de la torre ¿O qué? Oh, Dios mío, sí, oh, chaval Joder Esto es el doble de la torre Dubái Sí, oh, sí, vamos Madre mía, qué épico Joder, pero una cosa ¿Estas cosas a dónde llevan? ¿Para qué sirve? Sí, para los prisioneros, pero no tan arriba Los van a llevar los prisioneros O tíos raros Hacia el despaso del tonto este Si es que el despaso está ahí arriba Tiene pinta, como todas las películas Wow, chaval Sí, se nota Joder Esto, esto era campo Ay, Dios mío No puedo utilizar nada Veo, mola el reflejo De la pared No puedo ver nada Estoy un poquito Ah, es oscuro Ah, vale, está cargando Pues ha sido cargar Un poquito de ver el paisaje Y ya carga de nuevo Bueno Al menos un cambio de escena Energía residual Guau Vamos a ver ¿De qué va esto? Eh ¿Esto no tiene un sabio o qué? ¿Eh? Oh, no Mierda Me habéis cogido Cabrones No, tú Ah, traidora De nuevo Que me has jodido Yo me ocupo de él No te esfuerces Es inútil Hasta que no estés Donde él quiere No hay nada que hacer Lo siento Gordon ¡Furra! ¡Nya, nya, 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 nya! Eso que yo diría ¡Nya, nya! ¡Nya, nya, 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 nya! Anda, si es Gordon Freeman Por fin Joder ¿Qué es eso? Paul White Ok Estoy muy agradecido, doctor Primero me lleva hasta la misma puerta de mi viejo amigo Después se entrega a usted mismo Si hubiera sabido que iba a venir directamente hasta mi oficina No me habría molestado Yo ya lo sabía, joder Estando los dos bajo mi custodia Puedo hacer un trato con la Alianza Imponiendo mis condiciones ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, Judith, ¿qué pasa? Deberíamos llegar a un trato Para que Ellie continúe con la investigación Gracias a ti tenemos todo lo necesario en ese aspecto Estás más que preparada para terminar su investigación Lo que no podemos hacer, ni tú ni yo, es convencer a la muchedumbre de que se olvide de su absurda lucha Y aún así, Ellie se niega a pronunciar las palabras que lo salvarían a todos ¿Resgatarlos? ¿Para qué? Ellie, si no vas a hacer lo correcto por el bien de todo el mundo A lo mejor puedes hacerlo por uno de ellos Oh, no ¡Joder! ¿Estamos los tres? ¿Gordon? Sí Maldito seas, Bryn, deja que se vaya De ti depende, mi viejo amigo ¿Vas a dejar que tu cabezonería condene a todas las especies o... Darle a tu hija la oportunidad que su madre no tuvo? ¿Cómo te atreves a mencionarla? Alex, tienes los ojos de tu madre Pero el carácter terco de tu padre Pues todavía no ha visto nada ¿De veras? Bueno, veamos de qué te sirve al otro lado de un portal de la alianza Adelante, Bryn Si eso es lo peor que puedes hacer, envíanos por el portal Ni mucho menos es lo peor Pero puede que no opines así una vez estés allí No es necesario Cierto, es perder el tiempo Por suerte, parece que la resistencia está por aceptar un nuevo líder ¡Joder! Que además, es el perfecto títere para aquellos que lo controlen ¡No! ¡No le hagas caso, Gordon! ¿Qué le parece, Dr. Freeman? ¿Se da cuenta de que su cabeza se ofrecía al mejor postor? Gordon jamás haría un trato con usted Entiendo que prefiera no hablar de ello ante sus amigos Me deshago de ellos y hablamos tranquilamente No te esfuerces Papá, lo siento mucho Alex, hija mía ¡Anda van! Judith, ¿qué estás haciendo? Lo que yo sola no podía lograr ¿Qué? Te vamos a parar los pies Sí ¿What the fuck? Guardias, aquí Entonces es nuestra ira, es para joderlo todo ¿O qué? Es que... ¿Saben que les traicionaste? Irán a por ti Judith, doctora Mossman, por favor Lo siento, Wallace Es demasiado tarde ¿Pero qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Ah! Entonces es... Esta mujer es... No es traidor ¡Eh! ¡Mierda! No hay tiempo, Alex Se dirige hacia el portal Necesitarás esto ¡Es buena! Judith Cuida de mi padre No te preocupes ¡Qué cara! No voy a decirte adiós Tengo dos tías buenas, ¿no? Nunca Venga, Gordon Vamos Ok Perfecto Ni yo, amor mío Ni no, ni no, ni... ¡No me mires! Coño, mira a este... A esta puto gay de mierda ¡Eh! No está mal, no está mal Joder ¡Eh! 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 No hace mucho que nos conocemos Pero... Sé que no tenías por qué hacer esto Yo tenía que rescatar a mí A mi padre Pero tú Bueno Gracias por venir De nada Escucha Es él ¿Eh? ¿Le van a dar el planeta a los alienígenas? Jajajaja ¿Qué van a hacer? ¡Oh, mierda! ¡Vamos, jódelo! ¡Bien! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, vale! ¡Maldita sea! ¡Otra vez no! ¡Ah! ¡Joder! Lo voy a matar a ese cabrón Sí, lo sé Este no se entera de nada ¿Eh? ¡Jajaja! ¿Quién sabe a dónde irán? Vale, tienes que hacer algo Ok ¡Guau! Es el reactor de fusión residual Alimenta el dispositivo del teletransportador No tendremos otra oportunidad como esta Tenemos que detener al Dr. Brim Vale Ok, perfecto No puedo desconectarlo Me parece que ha transferido el control a la otra dimensión ¡No! Tendrás que llegar al núcleo y hacer lo que puedas ¿Qué pasa? ¿Tengo que ir a otro planeta o qué? ¿De nuevo? ¿En serio? Ya lo tengo recargado ¡Fuah! La música ahí empieza de puta madre Ahí Bajando Ahora Ahí con la cara seria de Gordon Freeman Diciendo ¡Me voy a matar a todos! ¡Y luego voy a follar a mujeres! ¡Porque soy físico! ¡Vamos a tope! ¡Oh, qué bonito! Ahí está Doctor Freeman No debería estar ahí En el momento de la sinapsis Cuando me teletransporte La cámara se inundará de partículas mortales Desconocidas por la ciencia humana Quizás cuando tenga el placer de estudiarlas Le pondré alguna su nombre Así no caerá todo en el olvido Para cuando la singularidad desaparezca Yo estaré muy lejos de aquí En otro universo para ser precisos Sin embargo Usted Será destruido De todas las formas posibles Incluso en algunas Es imposible Incluso en algunas Joder Hijo de puta Ya aquí lo volvamos Soldados de la alianza ¿De dónde has salido? ¡Ah! Vale Ok Eso se baja, ¿no? No No puedo ir Pero vamos Ah, vale, vale, vale Vale Perfecto Ahora sí, ahora sí Pensaba que era la columna solamente Vamos a jugar un poquillo más Y ya lo dejamos Joder, esto es la hostia Voy a joder esto Por si acaso ¡Ah! ¡Metirada! No le hagas caso ¡Ja, ja! Ok Perfecto ¡Ah! Lo tengo un poco jodido Guardar ¡Vamos! ¡Oh, oh! Sí, pero Ah, vale ¡Vamos! ¡Ah! 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 Ok, ok Baja, vamos ¡Ya! Me está gustando mucho ¡Venga, Gordon! ¡Ya, ya! ¡Uaaaa! Vale ¿Hay que subir ahí o no? A ver Vale ¿Y qué pasa aquí? ¡Ah, vale! ¡Ueh! ¡Ah! ¡Mierda! Ok Supongo que es eso Espero que haya podido despedirse ¡Ah! ¡Hostia! Es jodido Vale ¿Cómo lo hago? Vale Vale, ahí le he dado ¡Ya! Ok Vale ¡Bien! ¿Dónde está el otro? ¿Qué hay que hacer? ¡Wow! ¡Qué épico, ¿no? Joder Con la otra dimensión Pero ¿Un minuto? Vale Pero no puedo hacer nada Suerte tengo eso Entonces ¿Qué hago? A lo mejor le doy así ¡Ah! Vale ¡Bien! ¡Bien! ¡Lárgase, prima! No tiene ni idea De lo que está haciendo ¡Sí! ¡Qué épico, hostia! ¡Ah! ¡30 segundos! ¿30 segundos? ¿En serio? ¡No se sabe lo que es el desencadenario ¡Vamos! Podría derribar toda la ciudadela ¡Piénselo! ¡Piénselo! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo has conseguido! ¡Ole! ¿Me necesita? ¡Gordon! Tenemos que salir de aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Bum! ¡Oh, mierda! ¡Oh, no! ¡Gridman, no! ¡No, no! ¡Gridman, no! ¡Hitman! ¡Hitman! ¿Dónde estás? ¡Bueno! ¡Buen trabajo! ¡En muy poco tiempo! ¡Tan bueno! ¡Que he recibido! ¡Ofertas interesantes para usted! ¡En condiciones normales! ¡Ni las tendría en cuenta! ¡Pero con los tiempos que corren! ¡Ah! ¡En lugar de darle la satisfacción de decidir! ¡Me tomaré la libertad de elegir por usted! ¡Llegado el momento! ¡Si es que llega otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por esta imposición arbitraria! ¡Si! ¡Doctor Freeman! ¡Confío en que empiece a entender todo durante el curso de... ¡Bueno! ¡En realidad no puedo decirlo! ¡Mientras tanto! ¡Yo me quedo aquí! ¡Aquí! ¡Oh! 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 ¡Okey! ¡Bueno! ¡No sé si la música ya me funcionará! ¡Pero le voy a quitar! ¡Okey! ¡A ver! Vale, sí, lo sabemos Lo que pasa es que quiero bajar el volumen A ver Vamos a ver, vamos a ver Ya Ok, vamos a ver El juego No me esperaba que iba a terminar así No me extraña que digan que el final Es una mierda Me parece algo que sin motivo alguno Te diga, ah, boom La explosión así, faltan cosas por explicar Va un tío y Y te dice cosas Que todavía no tienen sentido Es que no dice ningún fin, ningún objetivo A ver, se puede tener Es más comprensible El final de Half-Life 1 Que del 2, sinceramente Yo podía haber entendido Y dice, no, ahora te dejo en paz Y ahora ve a otra dimensión Y aquí no dice nada, dice, ahora yo me piro Vale, pues muy bien, vamos a ver El final ha sido desastroso Desastroso Eh, me ha gustado lo de joder al Al gerente de esas gilipollas Pero claro Coño, es que falta Falta un toque más del final Falta ¿Qué es lo que pasa después? Pero claro También no estaría mal un final que Eh, haya un final que corte Así Y ya digas Joder, ¿qué va a pasar ya para el siguiente juego? Pero Aquí no es que se necesite Eh, el juego para continuar Cuando saquen Half-Life 3 y esas mierdas Sino que Por favor Eh, hacer un final Bueno Hacer un final Bueno, por favor A ver Está bien lo de las explosiones Guau, la explosión Eso, eso me ha Me ha causado Guapísimo Eso ha sido guapísimo La escena final Por supuesto Creo que Eh, es normal Que no se haya encurrado Un jefe final Porque lo hacen Patosamente Valve Los jefes finales Así que Supongo que han hecho Teletaporte Y ha tomado por culo Así que Pero bueno ¿Qué puedo decir? Bueno Voy a criticar un poco A ver Eh Es un juego que Sinceramente Es uno de los únicos O podría decir El único juego Que todo el momento Me entretiene Es algo que Peculiar que tiene Half-Life Y Valve Que es que Eh, tú sigues Jugando Eh Y te diviertes Todo más O es todo nuevo Pasas cosas nuevas Eso es algo buenísimo Las canciones comerciales Encajan de puta madre Las armas están bien hechas Las leyes físicas De 2004 Es la re hostia Eh No Sinceramente Es una pasada Eh Estaba a punto De poner un 10 ¿Qué? ¿Pero qué? Maldita sea ¿A dónde ha ido? Vale Ok Pero aún así De todos modos Eh A ver Tiene sus fallos Tiene sus fallos Eh No me esperaba Me esperaba una historia Mucho mejor Pero La veo simple Está bien la historia Me gusta mucho Pero Me esperaba mucho mejor Me esperaba mucho mejor De mi punto de vista Pero aún así Eh Sacar un 10 Este juego Para la gente Bueno Si le gusta que pongan un 10 La gente Vale Pero Yo como buen analizador De estos juegos La verdad Yo diría Que Es que ni se merece Un 9 Ni se merece un 10 Te voy a decir Un 9 Pero especial Porque es que Para mi Es un juego Casi perfecto Casi perfecto Pero claro Tiene sus cosas malas Como por ejemplo El final Desastroso En fin Los monstruos Están de puta madre Bueno Es que faltan muchas cosas Y es que casi todo Está de puta madre No bien Sino de puta madre Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Heartlight 2 Y voy a hacer Por fin El Heartlight 2 Capítulo 1 Creo que se llama así Bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Y hasta otra guía De Case Rambo